Bonita, chiquitito. ¿Cuántos años tenés, Goran? Nueve. ¿Nueve años? Bueno, el motivo de la visita, ¿vos sabés cuál es? Estás participando del Campeonato Nacional Infanto-Juganil, ¿no es cierto? Sí. ¿La categoría viene a ser nueve años? 2005. 2005. 2005. Bueno, ¿este campeonato tiene cuántas fechas, Alberto? Seis fechas tiene. Tiene seis fechas. Que se recorre en toda la República Argentina. Es grande. Habían chicos de todos lados. Acá en Chacabuco, que fuimos nosotros, había del Chaco, de Misiones. Tucumán. Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes. Muchísimos chicos. Se juntaron más de 200 chicos. Entre todas las categorías, infantiles. Infantiles, solamente infantiles. Que empieza con 2010 hasta la 2000. Se hace completo con todo infantil, nada más que infanto. Perfecto. ¿Y cómo anduviste en Chacabuco cuando fue la cuarta fecha de este campeonato 2015? Bien, quedé sexto. ¿Sesto? Está bueno entre semejante cantidad de chicos de todo el país, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estás conforme o podría haber salido mejor? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Final medio apretado fue? Sí, se quedan cerrados en una de las curvas. Pero bueno, falta de experiencia. Nosotros acá tenemos, cuando se corre acá los domingos, son pocos los chicos que hay corriendo. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Más de 5, 6, 3 a veces. Claro. Y cuando se juntan con pelotones en la categoría de él, corrieron 19. Cuando se juntan varios, la inexperiencia cuenta. Claro. Pero bueno. Los otros pibes se ve que están más acostumbrados a andar en pelotones numerosos. Sí, sí. Muchos los de afuera, sí. Me parece que el ciclismo arriba, por ejemplo, que es lo que es de toda provincia, es mucho más grande que en Provincia de Buenos Aires. Ese es el problema que tenemos nosotros. Hay mucho más infanto-juveniles. Por acá, en mente de infanto, hay carreras que hay muchos chicos. Se juntan muchos chicos. Cualquier carrera de allá, por ejemplo, en Entre Ríos el otro día, el otro domingo, nosotros no pudimos ir, pero había 11 en la categoría. Ya con una categoría de 11 es linda. Pero bueno, es todo falta de experiencia. Por eso, el tema es que siga corriendo como le gusta y salir a correr afuera. Que esa es la idea nuestra. Claro, claro. Bueno, este campeonato de infanto-juveniles es el sexto que se hace. Fue la cuarta fecha en Chacabuco y ahora quedan dos para terminar. Para terminar. Que por lo que me decías, va a haber que caminar varios kilómetros, ¿no? Sí, porque la próxima la tenemos el 17 de octubre en Goyegorriende. Y la próxima en noviembre en Chilecito La Rioja. En La Rioja. Sí. Bueno, y esto demanda un enorme esfuerzo en cuanto a viáticos, a movilización, no solo de Goran, sino de los padres que lo tienen que ir acompañando. Es todo un poco. Por eso estamos, con todo el esfuerzo, a tratar de llevarlo a todos lados. Pero cuesta, cuesta mucho. Lo están haciendo a pulmón ustedes hasta ahora. Sí, todo a pulmón porque no tenemos, o sea, ayuda de nadie. Pero, si hablo con deporte y todo, pero bueno, no hay posibilidades. O sea, que sea que estamos a pulmón. Bueno, entonces esta nota sirve como para poder, a través de la misma, interesar a algún empresario, algún industrial, algún comerciante, que les dé una manito como para terminar este campeonato, por lo menos para Corrientes y La Rioja, que son las fechas que faltan, ¿no? Eso estaría bueno. Sí, estaría bueno. Estaría muy bueno, pero agradecido. A ver si alguno por ahí, una mano como que lo represente, sería lindo. Igualmente vamos a tratar de ir sí o sí.